Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más de las aventuras de Manuel y el Borre. Y el día de hoy, señores, nos encontramos aquí en la colonia 3 de julio, amigo Manuel, cómo la ves? Qué bueno que venimos aquí, amigo Borre, para que nuestros suscriptores se den cuenta cómo es una colonia en sus inicios. Después la veremos ya muy bien, puesta a sus calles con piedra en cemento, macholeado, con su iluminación, todo. Ahorita está iniciando esta colonia, amigos, véanla. Amigos, pues nada más comentarles que la colonia 3 de julio está por acá, por el lado de la arena Cora, donde hicieron el estadio de fútbol. Por estos rumbos, señores, entramos por acá, por el lado de Camichín de Jauja, Manuel. Sí, por aquí se entra y aquí hay un lodo muy rojo, muy feo, como se pega como chicle en los zapatos todavía, amigos. Esta colonia, señores, inició por allá hace como unos 10 años, Manuel. 10 años, mira nomás. Por aquí vamos a dar vueltas, señores. Amigo Borre, aquí ya está macholeado, mira. Sí, mira. Hay un brincolín, mira acá, poniendo hoy se oye música de rock de los sesentas. Puro credence. Puro credence. Y me llama la atención mucho lo que comentaste al inicio. Sí. Es cierto, así se fundan las colonias, señores. Estas colonias, para que quede claro, las casitas empezaron con casitas así, de madera. De madera, de cartoncito, igual que en la 2 de agosto. Y ahora, señores, miren, el gobierno los ha ayudado bastante. Sí. A tal grado de que miren las calles como están, macholeadas, bien pedradas, ahogadas en cemento. ¿De qué hablamos de un apoyo gubernamental? Apoyos para poner pisos de cemento, para poner muros de ladrillo, de bloque. Y son gastos que se tienen que comprobar, amigos, ante el gobierno. Y cabe señalar, señores, que la unión hace la fuerza, sí. Por aquí cerquita. El que no está unido no hace nada, señor. Es cierto. ¿Qué estás cerquita, amigo? Y yo pensé que iba a haber calle. Por aquí está cerquita la colonia, amigo, de los policías. No, estás bien mal. ¿No están cerca de aquí, amigo? No. Estamos a escasos, bueno, por el otro lado, sí, por la cantera. Por la cantera, sí. Pero tendrías que atravesar la arena Cora y otras partes de allá. Para allá, para el frente, amigo, que vemos allá con tales luminarias hasta el final, para ese rumbo. Sí. Están las tierras de la Hacienda de Mora, amigos. ¿Sí? Sí. Voy a tener que regresarme una cuadrita. Sí. Para agarrar allá abajo, Manuel. Perfecto. Se me hace abuloso, como dijo. Aquí la gente, señores, es muy humilde. Aquí la gente, pues, en su mayoría trabaja y la mayoría no tenía hogar, no tenía un terreno allá en la ciudad, en Tepic. Sí. Y hoy, amigo, Manuel, se les hizo aquí. Órale. Se les hizo aquí en las 3 de julio. Y eso, amigo, se debe al que hay que estar como un cuchillito de palo, ¿sí o no? Sí, señor. Y mira esa cancha de esos múltiples. Mira, hasta domo tienen ya, mira. Domo de deportes, miren. Y miren, señores, les digo que ya la unión hace la fuerza. Mira. Ya han avanzado bastante con sus calles. Sí, hay piedra ahogada. Ahí está el Padre, mira. Mira ahí. Vean, amigos. Dando la misa, Manuel, mira. 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 Ahí está el Padre, señor. Ahí está el Padre dando la misa. ¿Por qué, señores? Porque la iglesia todavía no está en forma. Todavía no está arreglada. ¿Tendrán terreno, amigos? Sí, creo que sí, ¿no? Para la iglesia. Y voy a ver si la calle de ahí abajo está en función. Si no, voy a tener que retornar. Ok. Pero sirve que hacemos estas callecitas, ¿no? Esta callecita que también... Yo me llevo la sorpresa, me llevo la sorpresa, amigos, que esta colonia ya está adoquinada, ya está con piedra ahogada en cemento. Eso no lo vi yo. Había puro lodo rojo aquí cuando vine, amigo. ¿Cuándo viniste? Sí. Mis tenis se me llenaron de este barro rojo chicloso que es pegajoso. Pero mira, amigo, hasta aquí llega. Ahí está un barranquito que yo no conocía. Mira, amigo, vamos a retornar. Sí. Allá se ve más casitas que están haciendo. Sí, hasta allá va a llegar el barrio porque hay mucho, mucho postería, te digas, de luz. Y ahí vamos, mira. Así están las bardas aquí. Todavía no terminan porque, como les digo, la gente humilde que en su momento no tenía dónde vivir, se vino para acá. Sí. Está muy retirado de la ciudad, Manuel. Muy retirado de Tepique, amigos. Esas son las últimas colonias de aquí que se vienen del rumbo de la cantera de ahora. Y ya tienen transporte, ya tienen donde... Ah, ya hay camión aquí. Ah, y hasta acá llega la combi. Ya todo da. Ya, ya, ya. No, y te digo que... Ahí está la cancha, mira, desde otro ángulo. No, mira nomás. Ah, y ahí está el padre oficiando la misa. Exacto, mira. Ahí, señores. En la cancha de esos múltiples. Ahí está. Y hay una reunión que se llevan a cabo para llegar a acuerdos para construir la iglesia. Así es. Y va a darle por aquí, Manuel, porque allá está tapada la calle. Qué chulada de maíz prieto, mira. Qué chulada, qué chulada de maíz prieto, como dicen. Y de aquel lado todavía hay más casas. Espero encontrarme una calle allá para el Citzac. Mira lo que decías, tienes razón. Ahí viene el camión, amigo. Ahí está el camión, 3 de julio, dice. 3 de julio. No, 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 ya está muy avanzado esto. Este proyecto que un día se le ocurrió a alguien. No sé si a Antorcha Campesina o a otra organización. Yo creo que sí, amigo, porque ellos son, hay Dios, que esta es una pared. Antorcha Campesina y le atinó, mira. Sí, ayuda mucho a los pobres, Antorcha Campesina, amigo. No sé dónde voy a esta calle, voy a agarrarlo. Ándale, mira, allá está el lomo. Allá es otro lomo. Otro lomo, otra escuela. Allá es la escuela. Mira aquí estas casitas, amigo, aquí ya está. Ya andamos, te digo, ya. Allá se ve el... ¿Te acuerdas donde tomamos un video allá también? Sí, en la... En el chapopote. En el chapopote que sacan para las carreteras. En el asfalto. Mira, aquí ya se hizo después, amigo, que pusieron la piedra ahogada en cemento. Sí, como quien dice, aquí ya es... Ya está a la orilla de la colonia. Sí, ya que no. Y no han empedrado aquí esta calle. Y en un futuro aquí va a estar empedradita, hermosa, adoquinada. No tarda, Manuel. Más que aquí llueve con ganas, señores, sí. Y todo esto es una correntada de agua. Sí, Borrán. Que no se la acaban, mira. Se hace un río aquí, amigo. Un río. El río Grijalva o el río Usumacinta. Como quisiera poder vivir sin aire. No, no, la verdad es que... Mis respetos. La gente aquí no tenía luz. No tenía agua. Nada tenían, amigo. Andaban, la verdad se vinieron a vivir a... Alá y se va, Manuel. Uy, sí me acuerdo. Ahora que había unas tres, cuatro casitas. ¿Hay calle para allá, amigo? ¿Para abajo? Ok. Gracias. Tardes. Ahí está, amigo, Manuel. Este es un señor video, amigos, para que vean cómo son las colonias cuando empiezan. Aquí pronto vamos a ver unas casas, no unas aquí, como esta que vemos aquí a la derecha. O como esa blanca. O esa verdecita, mira. Allá se ven casas dispersadas. Sí. Y es otra colonia. Y la vez, toda esa postería que está ahí, todos los postes de luz que hay ahí. Son fraccionamientos. Son fraccionamientos. Eso, exactamente, amigo. A ver si hay salida, Manuel. Pues dice el que sí. Ese muchacho no me conoció, pero trabaja en la ciudad pública. Ah, qué ojo. Y él sí nos hemos tratado. Lamentablemente no me conoció. A lo mejor me conoció con barba. No, con barba te conoció. No, es que sin barba ahora no, nadie te conoce. No, ¿verdad? Tu hermano te ve y, ¿quién es usted, un señor? No, soy Jorge, tu hermano. Como la vez que llegaba de trabajar, tarde. Mira nomás. Y decía mi hija, mamá, ¿se quiere meter un señor? Estaba tú y yo tocando. Ay, Dios. Casi no me veían. Venga. Me iba de noche y regresaba de noche. Sí, el liste así es. Bendita juventud, amigo. ¿Quieres carajo? Con cualquier cosita cuando estás niño. Sí. Te diviertes, ¿sabes, amigo? Y es que como aquí no hay efectivo para comprarles teléfonos a los niños, pues andan jugando con los juegos antiguos de bicicleta, al trompo, al yo-yo, todo eso. A ver si voy a tener que mover esa camioneta que está parada ya. O dar vuelta aquí. No, ahí hay salida. Oh. Pero pues nos va a sacar del rol, pues. Que teníamos aquí. Y pues a veces se ofende la gente, ¿no? Las quieren mover y... Pero muchos ya tienen conciencia. O no les parece, ¿no? Sí. Pero aquí jaló, mira. Jaló. Buenas tardes, amigo. Sí, amigos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Este va a ser un video, amigos, de los que a ustedes les gusta mirar, amigos. Porque ustedes alguna vez... Gracias. Estuvieron en alguna zona que apenas se estaba formando. Alguna vez en su vida lo hicieron, amigos. Así es. Y ya tenía muchas ganas de venir a grabar aquí, señores. Sí. Porque créanme lo que... Este... A mí me gusta... Me hubiera gustado grabar la 2 de agosto. Sí. Cuando se formó la taberna. Ah, qué curiosidad. La taberna. Colonias así populares. No vayas lejos. Tú viviste en tu barrio que viviste ahorita, que está enormísimo, que había tres inquilinos nada más. Ahí nos... Tres casas, güey. A lo que me refiero es... Sí. A las colonias que se fundaron. Que se fundaron, sí. Más conmigo, ¿no? Ahí conmigo comprabas el terreno y conforme lo ibas haciendo... Haciendo, ¿no? Órale. Y aquí está el camión, mira, que viene a dar el servicio aquí a la gente. Exacto. Vamos a la de la derecha. A la derecha. Espero que el camión me espere. Y un tope de a lo de lado. Y esos topes están bravos, Manu. Sí, es para que los choferes le den más bajito, porque aquí en estas colonias lo que hay por miles y miles y miles son niños, amigos. Lo que abundan, ¿no? Lo que abundan. Muchos niños. ¿Por qué? Porque aquí no hay televisión, amigo. No. Mira, la casa se pa' allá va. Ah, mira, pero estos señores están... Yo creo que nos vamos a tener... Cuarenta cervezas. Manuel y el Borre, miren. Ahí están. Y estos eran los amigos que venían de hacer pipí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vean qué chulada. Qué chulada, muchacha chula. Y vamos a tener que regresarnos, lamentablemente, por donde... Porque allá hay una mosca, amigo. Por donde entramos, hermano. Sí. Y aquí están los transformadores que hacen que... Están jugando a la lotería. A la lotería. Buenas. El mudo se la sacó, el mudo se la sacó. El mudo se la sacó. Y ahí nos vamos a regresar. Y aquí vamos para atrás, señores. Vean adelante, amigos. Allá se ve, te digo, el funcionamiento nuevo. ¿Cuántos años les das para que este barrio esté hermosísimo como el tuyo? ¿Aquí es el camino para salir allá, mira? Ahora, ya me acordé. Allá sales allá con los policías. Cierto. Allá van por arriba, eh. Exacto. Vamos a regresarnos, señores, por esta calle que viene siendo la principal. Sí. La más transitada de todos. La más transitada, sí, señor. Lo bueno de todos es que ya tienen transporte público. El clima, qué chingón va a estar aquí, amigo Borre. Porque, mira, te doy una hora para que empiece un tormentón aquí, amigo Borre. Una hora. Yo pienso que sí, más tarde. Mira qué negras están las nubes allá arriba. Aquí llueve terroríficamente, amigo, si en Tepic. Nada, amigo. La colonia San José, nada. Allá viene el del pan. ¿Dónde estás? El panadero con el pan. El panadero con el pan. Tú, tú. Y hay unas casitas de interés social, como que les construyeron también aquí. De interés social, mano. De interés social. O sea, la compañía les pagan para hacer las casas, amigo. Tú tienes el terrenito y estás en la casa. Tú ahí. Mira, este es de interés social. Sí. También esas, ¿eh? No apuntes, por favor, amigo. La gente, a veces. Yo veo las casas. No les gusta que les apunten. Te digo porque ya vi. ¿Cómo apunta uno la casa y creen que le apunta uno a ellos o qué? Sí. No. Ah, no, se ponen. Se ponen bravos. Ya los muchachillos como este de rojo que está ahí. Sí. Pues no saben. Sí. Se acabó la misa. Ya se acabó la misa. Ahora van a ver si juegan voleibol. Vamos al otro lado que yo vi por allá. Que está un poco más abandonado que acá. Pero que tienen el mismo derecho a salir en el video. Sí, va a ser un video bastante grande, amigos. Yo creí que estaba pequeñito. Esto no ha ido creciendo más y más y más. Y chequen, amigos, de lo que estamos hablando aquí. Chequen nomás. Las aventuras de Manuel El Borre hoy aquí en la Colonia 3 de Julio. Sí, ahí está el Mini Super Julia. Mini Super Julia. Para que se ubiquen, amigos. Es el más de cachón de aquí, Manuel, mira. Sí, mire esas luminarias, cómo lo usan hasta la mitad de la calle. Y esta calle tiene asfalto, mire. Ah. Para tener 10 años de fundada. Yo pienso que han progresado bastante. Va muy rápido. Hay gente que se mueve mucho aquí. Sí. Hace rato pasamos por aquí. Sí, Creedence. Vamos a darle por acá. Vamos a estar en Sit-Chall, señores. Hay mucha tierra aquí para expandir este barrio, amigo. Sí, ¿verdad? Sí, para allá y para acá hay mucha tierra. Y el futuro de Tepic está para este rumbo, amigos. Para acá se está extendiendo la ciudad. Acá están las escuelas, amigo. Te espero no atascarme, ¿eh? El área de escuela. Uy, no, ni lo más de Dios. Este barro rojo nos pegaría. Ahí se ve el domo, mira. Ahí está el domo enorme, mira. Saludos a todos los que siempre nos apoyan con sus likes, con sus comentarios, con su manera de compartir y de suscribir. Muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Yo les quiero mandar un saludo muy afectuoso a Araceli Mesa, a Alma Morales Navarro, a Josefina Torres, a Ofelia Márquez, a Juan Manuel Serrano, a Socorro Ramos. Saludos, Saludos,irenita Nay, a José Padilla. Saludos también a Agustina Cuña, a Roberto Solís, a Carmen Montaño, a Agustín Pérez de Tuxpan, Alberto Elías Cañedo. Saludos a Pedro López de Santa Ana, California, a José Pedro Cordero Macías. Saludos Mr. Julio Ávila, Ramón Llamas, Nelly Tabo Tabo de Corpus Christi, saludos Carmen Carlos, Usher de Mexicali, Edna Jacobo, Marta González, Jaime Aceves de Pomona, California, María Nidam de Rosarito, Araceli Mesa y Leti Valadez del Coa, amigo Borre. Saludos a ellos, saludos, gracias a todos por el apoyo que siempre nos brindan, de verdad muy agradecidos y yo quiero mandarle saludos también al Majato, a Jorge Arturo Sánchez, de Zafana Las Baixas, Carmen Montaño, Olga Castañeda, Víctor Vera Ruiz, también a Amalia Ortiz, a Benito Altamirano, saludos Benito, también a Benjamín Jauregui, a Erika Beltrán, también a Corita Castillo Navarro, también a Net Orozco, Net Salmeño, también a Maura Campos Naranjo, a Vicky Sánchez, Ava Maranata. Ava Maranata, que quiere decir padre... Es un caballero, es un caballero, padre celestial. Magali Robles Gil, Roberto Luna, José Luis Muñoz, Sergio Arturo, a Mónica y Cárdenas. María Nézbran, de Rosarito, de Villa Hidalgo, Colonia Solorceño, Dolores Aguiar, Vicente Sánchez y esposa, Pablo Bujama, y a Edward Valencia. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Disculpen si leo despacio o a veces me equivoco, pero pues mi amigo Manuel, ahí con la letra me entorpece. Ahí está, señores, miren, la Colonia 3 de Julio. Échame a mí la culpa de que no te pongas lentes. No, está grande la letra, pero hay palabras, pues. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Buenas tardes. Buenas tardes. Súbete tú en mi espalda. Aquí lo que sobra de mi hijo son perros. ¿Cómo se llama la escuela? Es preescolar, Ne Nihui. Ne Nihui. Nihui. En que quiere decir mi primera casa. En Huichol. Aunque no es Huichol, amigos, es Huirárica. Huirárica. Los españoles, para ofenderlos, para menospreciarlos, les decían Huichol. ¡Ey tú, Huichol! ¡Vente, Huichol! Y hola, Huichol. Y así, al saber de los años, pues así les va quedando Huichol. Pero a ellos no les gusta que sean llamados Huicholes. Espero y acá sea también la 3 de Julio, amigo. ¡Ay, canijo! Mira, esta es una cancha de fútbol futura, amigo. Sí, como que aquí está el área verde como para una plaza también. O una cancha, porque hay unas llantas para pegarles con el bat de béisbol ahí. O fútbol, ¿eh? Ajá. Amigos, no sé... Saludos a cuando tengan oportunidad, amigos. Se los decimos de corazón. Y quieran comprar ropa para cacería, para pesca. Ah, para qué. Vayan con el amigo Wolf por Zaragoza y Mérida. Ahí van a encontrar toda la ropa adecuada para la cacería y la pesca. Y la pesca. También navajas. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, amigo Wolf. Gracias. Ahí tienen muchas playeras camufliadas, amigo. Borra mochilas camufliadas. No hay calle para acá, señor. ¿Para dar vuelta? Ay, a ver si se podrá, porque siempre es un carro ya atravesado. Entonces voy a regresarme. Gracias. Bueno, amigo. No, pues aquí ya no. Ya no. Ya no. Ya no se puede. Ajá. Mira. Para allá se veía como que... Sí abrieron, pero no. Como que esta calle, amigo, está recién hecha, del drenaje y eso, porque hay socavones. Como que... Eh, ándale. Allá vi. Cuídate de no caer en uno. Eh. De reversa, mami. De regreso, mami. Pues está muy grande la colonia, a pesar de... De que algunas callecitas, por motivos de... De que no están bien, no las hicimos, ¿eh, amigo? No, no se puede transitar. Por ejemplo, para allá no podemos pasar, porque como hay socavones en el piso. ¿Y eso por qué lo harían, no es? Pues es que el drenaje, con la lluvia, se sume, borre. Mira cómo está sumido, y la borre. Unos tramos, eh. Por ahí pasamos, ¿eh? Pero por este lado, eh. ¿Y esos son los de interés social? Sí, señor. Luego luego se distingue, ¿no? Sí, mira. Ahí está, señores, la colonia 3 de julio. Nosotros... Ya queríamos venir, Manuel. Sí. Y fue buena idea, amigos, que el gobierno, los que hicieron este barrio, dejaran este espacio aquí para deportes. Y está enorme, amigos, el lugar. Te digo que... Mira, esas son las casitas de Cartolandia, allá ahí, los de agosto, pieza. Y aquí había otras casitas y ya las quitaron. Así iniciaron, Manuel. Mira, amigo, aquí fue donde se inició todo. Aquí empezó todo, amigo, ahora. Ahí está, señores, miren. Sí. Chequen ustedes las condiciones en que todavía viven algunos aquí en la 3 de julio. Aquí, ¿vieron cómo vienen? Mira, puro cartón negro, mira. ¿Cómo vienen candidatos a regalar despensas y a tomarse la foto? Sí, además llegan y ya no vuelven, señores. Ya después... Ya los dejan en el olvido, miren. Sí, mira, con el techo, ¿cómo es? Puro cartón, mira esas cajitas, muros de puras tablitas. Así es. Vean allá, amigos, ¿se ve? Sí. Aquí está, amigo, la pobreza. Extrema. Pobreza extrema. Pero, ah, qué felices viven dentro de su pobreza extrema, amigos. Vieran qué felices son, amigos. ¿Por qué no extrañan un celular, un iPhone? Nada. ¿No extrañan una tele de 80 pulgadas? Que no hay. Pues, ¿qué más quisieran, verdad? Sí. Mira, dentro de esto hay unas casitas de interés social aquí. Ahí están otras dos. Aquí es donde sí deberíamos, Manuel. Sí. En un futuro, venir a entregar unas despensas o algo. A mí me parece bien, pero del lado derecho, de este lado, amigo. Sí, de este lado derecho. Mira esa escuela, la que vivo en mi, 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 güey. Sí, ¿verdad? Sí, pero a esto no lo hemos hecho. Ya hicimos esto, ¿no? Sí. Por aquí entramos, ¿no? Por aquí le dimos y hemos vuelto para allá. Pero esta no, mira. Ah, no. Pero eso me atreví a venir por aquí. Pues ahí está, Manuel. En la colonia veo muchos letreros que apoyaron para que subiera a la presidencia municipal. Pues una muchacha. Entonces, ella debe de apoyarlos más, ¿eh, Borre? Pues sí. ¿Cómo se llama ese Abarrotes, Borre? Abarrotes, Borre? Abarrotes, ¿verdad? Abarrotes, ¿verdad? Abarrotes, ¿verdad? Primera, ahora que veo que se llama Mía. Y es un nombre de mujer, Borre, ese es Mía, ¿eh? Sí. Ahí está, yo, Rastá. Aquí debemos traer una despensa aquí. Vamos a ir viendo. Otras aquí, mira. Sí, sí. Las casas donde veamos de cartón o de lona, sí, son las que ocupan mucho, mucho, mucho. Ahí está Pancho, mira, Pancho. Allá en Emilio tiene casa y acá se vino. No, para el Pancho, dile. ¿Ese Pancho? ¿Qué ha habido? Pancho, Pancho López. Chiquito, pero matón. Dice que tiene casa por allá también. Bueno, allá vivía. Allá vivía, ¿eh? Mira. Más que tuvo un problemilla ahí. Con la señora, su esposa, que vivía ahí. Ya lo estoy viendo aquí, mira. Ya, contigo. La 3 de julio. Ya tiene terrenito aquí a toda madre, mira. Amigos, pues espero les haya gustado este hermoso video desde aquí. Desde la colonia 3 de julio. Ya le dimos un buen recorrido, Manuel. ¿Qué te pareció, amigo? Coméntame. Amigo, me pareció una colonia con un futuro delicioso, amigo. Y solo que aquí hay un extremo de pobreza y otra parte de la ciudad, ya con gente que ya te goza de un sueldo bonito ya. A ti todo se te hace delicioso, amigo. Así de que denle like, compartan, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse y activen las campanitas. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Y cuídense mucho.